Música Te vuelvo a nacer Mi corazón canta lleno de alegría Desde Jesús ha salvado el alma mía Gracias a Dios Gracias a Dios Música Te vuelvo a nacer Ahora veo con la vida todas las cosas Este camino que parece de rosa Solo nos lleva a perecer Gracias a Dios Porque tenía cara blanco reservado De las tinieblas donde andaba me ha sacado Música Ahora vivo Para el Señor Música 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 Música